Ya. Esto es Ya, Noticias Contrarreloj. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Medina, lista para ustedes para que repasemos nuestras principales informaciones en el mundo, en Centroamérica, en Nicaragua, edición correspondiente al ombligo. Me encanta el ombligo de semana. Ya estamos a miércoles 17 de julio del 2024. En Los Controles nos acompaña esta mañana el gran lesamín, mejor conocido como el chino. Así que vamos, por favor, iniciamos con nuestras noticias. En Rusia, un acróbata de 44 años falleció al perder el equilibrio cuando realizaba su acto en un circo en la ciudad de Rostov. El mortal incidente quedó captado en un video donde se ve a la acróbata caer a 4 metros de altura. Las autoridades han abierto una investigación por presunta violación de normas de seguridad laboral. En Canadá, una fuerte tormenta dejó severas inundaciones en Toronto y más de 167 mil clientes quedaron sin suministro eléctrico. Los bomberos informaron que rescataron además con vida a 12 personas de las inundaciones, incluida una persona que se encontraba en el techo de su auto. En España, un joven de 28 años con autismo severo fue apuñalado en el pecho por su propia madre, quien intentó suicidarse después clavándose el cuchillo también en el pecho en el municipio de Cádiz. La mujer también padece del síndrome de autismo, fue llevada junto a su hijo a un centro asistencial y ambos se encuentran delicados. En el ritmo centroamericano, en Guatemala, un motociclista no logró escapar de la delincuencia y murió de varios balazos por sujetos que intentaron robarle. Socorristas, al llegar al lugar, declararon al infortunado sin signos vitales. Este año suman ya 2.800 homicidios dolosos en Guatemala. En El Salvador, el conductor de un furgón murió a causas de las severas quemaduras que sufrió luego de que su pesado vehículo chocara contra un carro. Esto ocurrió en San Salvador. Al momento de la tragedia, el infortunado transportaba pan, informó la policía. En Honduras, de nueve balazos en la cabeza, fue asesinada una mujer mientras atendía su negocio en las afueras de una escuela en San Pedro Sula. Testigos dijeron que un hombre llegó a este lugar, quedó viendo a la mujer, sacó su arma y le disparó sin mediar palabras. En Honduras, cada 30 horas, una fémina es asesinada y en lo que va este año se contabilizan 122 crímenes cometidos en contra de mujeres. En Nicaragua, con pronósticos reservados, permanece un motociclista de identidad desconocida al estrellarse contra un microbus y quedar con el pie izquierdo destrozado. El hecho ocurrió en la carretera al viejo departamento de Chinandega. Siempre en Nicaragua, el guía turístico Bayron Castillo se rindió ante la muerte tras sufrir quemaduras en todo su cuerpo al resbalar y caer en una fumarola de los servideros de San Jacinto en el municipio de Télica, departamento de León. Más información en Centroamérica. Nos quedamos en Costa Rica. Un joven de 26 años murió de cuatro balazos cuando se encontraba en las afueras de un supermercado. El hecho ocurrió en la provincia de Cartago. Las autoridades presumen que se trate de una pasada de cuentas con el narcotráfico. Y finalmente, en Argentina, un hombre mató a apuñaladas a su esposa de 29 años y a su suegra de 54 años en la provincia de Córdobas. La policía informó que los hechos ocurrieron en medio de una discusión donde intervino la mujer adulta en defensa de su hija. En Argentina se reportan ya 150 homicidios en lo que va este 2024. Terrible la violencia en contra de las mujeres. Reflexionemos porque la mujer es el ser más amado y especial para toda la humanidad en nuestra sociedad. Me despido de las informaciones. Soy Cristian Medina. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la próxima. Esto es Ya Noticias Contrarreloj.